A la señora que está aquí enfrente y que está enojada, le mandamos un saludo especial para usted señora. Si no trajo a su viejo, pues venimos a bailar solos, hay que bailar solos. Como mis amigos acá de Blanco que nos acompañan del DIF municipal, ¿sí? ¿Son del DIF? No, no son del DIF. Órale, yo pensé que eran del DIF municipal, se crea. ¡Puro Santa María del Río, oiga! ¡A huevo! ¡Puro Santa María del Río! Contantísimos en esa noche para seguir cantando. ¡Arriba la raza, arriba la raza, arriba la raza! Por un caminito de Leodán, los hábiles, completamente en vivo que suena el reggae. Los dos son familia Flores, familia Quijano. Hoy andamos de fiesta, compañero. ¡Vaya! ¡Vaya! Por un caminito de Leodán, yo te fui a buscar, muy lejos caminé y ya el fin yo te encontré. Por un caminito de Leodán, me siento contento porque estoy juntito a ti. ¡Vaya! 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 Ahí está Arisalón, se mira no más qué ambientazo, qué bárbaros, 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 eh.